Bueno, ya que tú me lo preguntas si yo hubiera estado en esa función desde el primer día me hubiera dedicado a una sola cosa, es el desalojo del régimen, ¿cómo lograrlo? Para eso tú tienes que decirle el país aquí hay unas, cuando ellos comenzaron o sea, fin de la usurpación se olvidaron, el fin de la usurpación era la manera el fin de la usurpación, o sea, haberle dicho al país aquí hay un solo camino, y en ese camino tenemos que unirnos y decirnos al mundo que estamos en manos de una narcotiranía militarizada, que Venezuela es la puerta de América del Sur que somos un factor de contagio continental exclusivamente al tema político, ¿no? Se dedicaron a nombrar embajadores que sea el plan de vivienda, etcétera etcétera, y se olvidaron de lo fundamental que era el rescate de la libertad o sea, yo me había dedicado exclusivamente a susar a las fuerzas armadas a enfrentarlos a la realidad que están a exponerlos públicamente a la vergüenza a los crímenes, a las torturas y hacer una militancia internacional enfrentando estas cosas de una manera abierta y no dar la impresión de que somos un gobierno paralelo a un gobierno oprobioso usurpador y dámosle más en el mundo como si en Venezuela hubiese cierta tranquilidad porque nadie entiende que bajo una narcotiranía puedan existir dos gobiernos dos presidentes dos embajadores dos tribunales supremos de justicia eso ha sido un factor que nos ha debilitado internacionalmente incluso por saber nuestro principal aliado los Estados Unidos dirá bueno mientras esta gente esté satisfecho con este sistema para que nosotros vamos a forzar que haya algo más fuerte cuando ellos están contentos ahí comenzó el proceso de disminución de huevos no lo juramentaron si tú eras el presidente de acuerdo con la constitución te tendrán que haber juramentado en el Congreso Nacional en la Asamblea Nacional no los partidos dijeron no nosotros no creemos que este que es de voluntad popular de un partido tenga todo el poder no lo juramentaron con lo cual tú recordarás que pasaron meses donde la crítica era que se había autujuramentado o sea le dieron un golpe desde el primer día a Guaidó le dieron un golpe el primer día lo pusieron y lo integraron a un gobierno parlamentario que en Venezuela no existe y como tú sabes al día de hoy han seguido apretándolo al punto de que lo han llevado a su mínima expresión entonces como dices tú lo primero para ser presidente yo hice el primer video sobre Guaidó el día que se que se auto juramentó porque ese fue el caso donde le decía que él tenía una responsabilidad histórica impresionante en la medida en que fuese independiente que no estuviése bajo las órdenes de su jefe político que era López y que realmente se convirtiera en un presidente de Venezuela nunca lo hizo López ejerció la presidencia por largo tiempo por intermedio de Guaidó o sea Guaidó no fue secuestrado lo secuestraban los partidos pero su propio partido y él aceptó ser un secuestrado entonces cuando tú tienes esta situación pierdes absolutamente tu capacidad de movilización del país nadie ha tenido en la historia de Venezuela que yo me imagine democrática o no democrática un apoyo como el que tuvo Guaidó nadie y en qué lo convirtió en nada porque yo por ejemplo yo te repito yo me he dedicado al desalojo y le digo al país mira aquí yo no tengo recursos no tengo dinero aquí lo único que nosotros podemos hacer es clamar y organizarnos para salir de este régimen vamos juntos a encontrar la manera pero no irse acomodando y plegándose a todas estas cuestiones electorales que han venido surgiendo cuando por ahí no va ninguna posibilidad de solución de Venezuela entonces lo primero es decir mire yo no tengo todas las opciones para salir no tengo ejército no tengo fuerza armada vamos a pensar en conjunto porque la única manera de que rescateemos la libertad es salir de este régimen entonces vamos a pensar cómo hacerlo con qué países hablamos con qué grupos con qué le planteamos a las fuerzas armadas por ejemplo nunca quisieron nombrar un ministro de la defensa aunque estuviese fuera para que organizara a los militares venezolanos que hay montones de oficiales súper talentosos en todo el mundo para que lo ayudaran no se dedicaron a otra cosa se dedicaron a repartir cargos y a nombrar embajadores de acuerdo a los partidos los repartían recuerdo a un amigo mío le conté oye ¿por qué te mandaron ese país? yo bueno porque era la cuota que tenía mi partido o sea ese es el tipo de cosas que hicieron y por supuesto lo hubiera hecho dentro de una gran transparencia la opacidad del interinato es la peor que ha tenido creo yo Venezuela en su historia democrática y lo primero que tú tendrías que hacer es explicar qué ganas tú qué ganan los otros y decirlo permanentemente abiertamente al país de manera que esto quede claro o sea la obsesión era salir y el único el único mandato es salir del rey y hay muchas maneras como tú lo has dicho pero la primera comienza porque el país te crea que tú eres capaz de liderizar algo de ese género y que estás comprometido con sacar al país y no simplemente con pasar el tiempo buscando pequeños espacios para tu partido o los partidos del interés de la ciudad de la ciudad